La Policía Nacional se desenvuelve en el marco de un plan estratégico que hemos denominado Comunidades Seguras y en Paz. Ese plan tiene cuatro horizontes fundamentales que ha venido cumpliendo y de hecho están los resultados que usted ha manifestado en cuestión de reducción de los diferentes índices de criminalidad. Esos cuatro horizontes tienen que ver, el primero, con un plan orientado a la seguridad ciudadana, seguridad ciudadana que tiene su enfoque en lo urbano y en lo rural, con unas metodologías de análisis y de modelos de servicio que nos permiten ser efectivos en los contextos de criminalidad que se analizan con un enfoque regional y local de la seguridad para así poder priorizar, focalizar, articular capacidades no sólo de la institución, sino interinstitucionales para ser efectivos y generar un impacto estratégico en los diferentes fenómenos de criminalidad que afectan al ciudadano. El segundo enfoque tiene que ver con la investigación criminal, investigación criminal que va conllevando todo un esfuerzo para poder ser efectivos contra las diferentes manifestaciones delictivas. Y el otro enfoque tiene que ver con el ámbito internacional. Partiendo de ese enfoque, de ese plan estratégico, ustedes ven los resultados que se han dado. Hoy tenemos una reducción en todos los índices de criminalidad, en todos los delitos, a excepción del hurto a motocicletas y las lesiones personales, que son los delitos que en este momento están elevados un poco dentro del contexto de lo que manejamos. Por otra parte, indicarles que en el marco de la cumbre de generales hemos definido cuatro objetivos e impulsores a este plan Comunidades Seguras y en Paz. El primero tiene que ver con el enfoque y ofensiva total contra el delito. El segundo, una política total de transparencia en la institución que estamos desarrollando desde tres ámbitos, preventivo, control y aplicación de la normatividad. El tercero, el bienestar de nuestro personal, que también allí hemos hecho un trabajo muy importante con el esfuerzo del gobierno nacional para motivar a nuestros hombres a través de un modelo de gestión humana fundamentado en competencias. El otro ámbito que tiene que ver con una policía para el posconflicto y en ese sentido estamos desarrollando y pensando la policía 2030, hay un trabajo de revisión estratégica que se está haciendo, donde un insumo fundamental va a ser precisamente lo que está haciendo la comisión que ha ordenado el gobierno nacional y la policía con un enfoque en tres ámbitos, cuatro ámbitos fundamentales, una etapa de alistamiento, una etapa de estabilización, una etapa de consolidación y otra etapa de normalización. ¿Qué criterios fundamentales tiene este análisis que estamos haciendo de esa nueva policía? Una nueva policía que está perfectamente pensada al 2030, donde orienta las capacidades actuales y construye sobre lo construido, considera ámbitos de coordinación y complementariedad con nuestras fuerzas militares, incorpora procesos de revisión e innovación para la mejora continua en el sistema de gestión integral, transversaliza la educación policial y la profesionalización del servicio y que debe ser sostenible y sustentable. Las líneas estratégicas de este plan tienen que ver con la gestión estratégica y del servicio, pensando la policía más cercana al ciudadano, trabajando en un sistema de gestión en red, policía, autoridades y ciudadano, un sistema nacional de anticipación y atención a la conflictividad social, unos nuevos sistemas de gestión tecnológico para tener una ciudad inteligente en materia de seguridad, gestión de estructura administrativa y control interno, un trabajo de optimización de capacidades, una gestión en red, como les decía, donde está inmerso el ciudadano, las autoridades y su policía, y un proyecto de servicio visto con un enfoque regional de la seguridad y del ciudadano, y tres sistemas concretos de articulación, un sistema de prevención, convivencia y seguridad ciudadana, un sistema integrado de seguridad rural y un sistema nacional de lucha contra el crimen organizado. Todos estos esquemas, pensando esa policía 2030, es lo que nos va a permitir tener una policía a puertas de una Colombia que sea segura y en paz. Gracias. 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 Gracias.